Corriendo como una vacía, como una vacía, voy a nadarte aunque me duela, no recuerdo la adrenalina, no gusta tanto que lastima, no quiero que hoy sienta la presión, quiero que hoy sienta la presión, quiero que hoy sienta la presión, quiero que hoy sienta la presión no quiero que este caso, quiero que hoy sienta la presión, quiero que hoy sienta la presión, no quiero que hoy sienta la presión, quiero que hoy sienta la presión, Para dónde sienta la inducencia de las tesión, no recuerdo mal en la sesión, para químilarte, maldita, kırirlercités, lights,visos,elercés, gappeatizos, armadiga , languídos. ¿Dónde tú quieres? Escápame, cómame Voy a ser el carrito, vamos a volver Cállame, cállame Yo quiero probar el dolor de tu mujer Escápame, cómame Escápame Ahora no sé Quítame todo lo que traes Dime si tú quieres que yo vayas Y bésame Por eso vas a cantar Bésame y viene tu vuelta No te quiero convertirme en tu red No te muestro lo que pesas No te puedo ver si yo soy la que me quiera Y no sé que tú quieres Tengo tu realidad Tú te miras y no te hago más Haces que yo saceré a mi tipo de mal Tú te miras, no sé qué pensar Y me dejo libre si me vas a devagar Quiero que hoy sienta la presión Quiero que te baste de mi corazón Escápame, cállame Yo quiero probar el dolor de tu mujer Escápame, cómame Tú vienes a la cara y cuando mamá me duele Escápame, cállame Yo quiero probar el dolor de tu mujer Escápame, cómame Yo quiero probar el dolor de tu mujer Yo quiero probar el dolor de tu mujer Yo quiero probar el dolor de tu mujer ¡Suscríbete!